Bueno, paso por aquí para hablar de la chía. Si ustedes pueden ver aquí en el vaso, esta es chía hidratada, si bien alrededor tiene como un contendido gelatinoso, eso es un tipo de fibra soluble que se llama musílago. La chía se hizo famosa por sus ácidos grasos omega 3, está comprobado que los ácidos grasos omega 3 contribuyen a la salud cardiovascular, aparte de eso debemos mejorar en nuestra salud y nutrición el balance entre omega 6 y omega 3, entonces hoy en día mucha gente suplementa con omega 3. Sin embargo, paso por aquí para hablar de otro de los beneficios que tiene la chía, sobre todo la chía hidratada, y es el contenido de fibra soluble. La fibra soluble hace un efecto de barrera a nivel gastrointestinal y eso permite que la absorción... Entonces, como les decía, la fibra soluble hace un efecto de barrera, eso hace que la digestión, tanto de los nutrientes como de los carbohidratos, se haga más venta. Eso es muy útil para personas que tienen problemas de azúcar, diabetes por ejemplo, y también para personas que necesitan controlar los picos de insulina, sobre todo personas que están metidas en el mundo fit, necesitan controlar muy bien sus picos de insulina para obtener sus objetivos. Entonces, este efecto de la fibra soluble, este es un efecto de la fibra soluble, pero también por su densidad ocupa un espacio dentro del estómago, eso hace también que el nivel de saciedad sea mayor cuando está presente la fibra soluble. Entonces, también es recomendable que un espacio dentro del estómago, o ocupar un espacio dentro del estómago genera mayor saciedad, y eso también ayuda muchísimo con las personas que son ansiosas. Entonces, tomarse un vaso antes de cada comida, así como les estoy mostrando acá. Pues nada, entonces la fibra puede servirles para tres cosas puntualmente. Por su contenido de fibra, mejorar procesos de digestión, mejorar también la saciedad, o hacer que estén más saciados, y eso controlar la ansiedad. Y tres, mantener los niveles estables de... Y mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Pues nada, disfruten la chía y todos sus beneficios. Y pues aparte de eso, todo el tema del omega 3, ¿no? Entonces, este era el consejo de hoy. Chao, chao.